Ahora sí lo que haremos es explicar el famoso Fibonacci Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso Quiero que tengan en cuenta lo siguiente Con el Fibonacci pueden buscar movimientos largos o pueden buscar movimientos cortos ¿Qué quiere decir? Esto es una tendencia alcista ¿Por qué es una tendencia alcista? Recordemos que me está generando aquí Altos más altos, altos más bajos, alto más alto, alto más bajo, alto más alto ¿Listos? Y por eso sabemos que es una tendencia alcista Ahora, puedo hacer lo siguiente Si quiero analizar un movimiento corto, un rebote pequeño que vaya a tener el mercado Entonces toma mi Fibonacci Que recuerden que lo pueden encontrar acá Uno, dos, tres, la tercera herramienta Abren acá y hasta donde dice retroceso Fibonacci ¿Listos? Ahora, desde el punto más bajo del impulso o desde el inicio del impulso hasta el final del impulso Lo que hacen es alargarlo ¿Listos muchachos? Entonces acá el Fibonacci nos va a mostrar lo siguiente Nos va a mostrar estos niveles Ah bueno, quiero recordarles que el Fibonacci no les va a parecer así El Fibonacci si ustedes quieren copiar la configuración que yo le tengo Cuando ustedes abren Trade in View no les va a parecer así Les va a parecer por defecto Esta es la configuración que le tengo al Fibonacci Entonces voy a dar dos segundos para que le tomen pantallazo Continuamos ¿Cómo sabes dónde se encuentra el impulso? Si nosotros sabemos que el mercado está en una tendencia alcista ya sabemos cuáles son los impulsos Acá hay un impulso, otro impulso y otro impulso ¿Por qué? El impulso es el movimiento más largo de la tendencia Si ya sabemos que esto es una tendencia alcista Entonces ya vamos a saber identificar cuál es el impulso Porque el impulso siempre va a ser el movimiento más largo de la tendencia El retroceso va a ser un movimiento corto Entonces vean impulso, retroceso, impulso Si es una tendencia alcista pasa exactamente lo mismo El impulso va a ser el movimiento más largo Por eso es que necesitamos primero identificar en qué tendencia estamos Si estamos en una tendencia alcista ya podemos identificar cuáles son los impulsos Entonces acá estamos haciendo el ejemplo con una tendencia alcista Entonces este sería el impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso Ahora, los niveles del Fibonacci son los siguientes En el Fibonacci como yo lo tengo configurado Estas dos zonas de acá, esta zona Recordemos que el mercado se mueve por zonas O sea, aunque acá en el Fibonacci aparezcan líneas Nosotros debemos ver el mercado como zonas ¿Listos? O si no se les va a escapar muchas operaciones Porque el mercado, aunque respeta ciertas zonas No es 100% exacto Esos dos niveles de Fibonacci que están en verde El menos 61 y el menos 27 Lo que nos muestran es hasta dónde podría llegar el siguiente impulso Es decir, en dónde podríamos nosotros retirar la operación El 0% también es un nivel que nos muestra hasta dónde podría llegar ¿Listos? Entonces, por eso es que las personas que hayan escuchado y hayan estudiado Forex A este 0.0% Acá vamos a colocar nuestro TAY Profit 1 Ahí es donde vamos a colocar nuestro primer retiro de ganancias Nuestro TAY Profit 2 va a ser en el menos 27% Y nuestro TAY Profit 3 va a ser el menos 61% Entonces, aquí sería buen lugar para tomar ganancia Lo que yo les digo, yo la mayoría de veces tomo mis ganancias en el menos 27% En el TAY Profit 2 ¿Listos? Ahora, el siguiente nivel que nos muestra es el nivel del 23% 23.0% 38.20% 61.80% Y 78.60% Esos niveles van a ser los niveles de rebote ¿Qué quiere decir? Los niveles donde va a caer el precio Entonces, donde es probable que caiga el precio Y haga su siguiente impulso La zona que más me gusta y la zona más fuerte del Fionacci Es la del 61% ¿Listos? Ahora, muy rara vez el mercado hace un retroceso de 100% O sea, muy rara vez el mercado hace lo siguiente El mercado puede rebotar acá, puede rebotar acá, puede rebotar acá, puede rebotar acá Pero muy rara vez hace el retroceso de 100% ¿Listos? Ahora, esta línea acá que nos aparece en rojo Que es el 110% Es donde nosotros nos vamos a retirar en caso de que la operación se nos haya ido en contra ¿Qué quiere decir? Si nosotros teníamos analizado de que el mercado iba a subir Pero resulta que el mercado lo que hizo fue empezar a bajar Comienza a hacer esto Comienza a hacer esto Comienza a hacer esto Y pasa este nivel Quiere decir que acá en este punto nos tenemos que retirar Porque entonces esto no era un retroceso ¿Listos? Eso que estábamos midiendo acá no era un retroceso Y si se dan cuenta Este punto de acá donde nosotros salimos del mercado Va a estar siempre por debajo de donde empezó el impulso Entonces si el precio pasó el comienzo del impulso Donde tomamos el Fibonacci Nos equivocamos en el análisis Esto no era un retroceso ¿Listos? Probablemente un cambio de tendencia Entonces el mercado va hacia la baja ¿Listos? Entonces ya tenemos impulso Ya sabemos que retrocedió acá en el 61% Recuerda que no solo basta con que retroceda Sino que nos tiene que confirmar Lo que nosotros hablamos de las velas de rechazo Por ejemplo, no sé en qué gráfica estoy Ah no, acá no puedo hacer el ejemplo ¿Qué quiere decir? Las velas tienen cuerpos y tienen mechas Voy a dibujarlo acá Las velas, perdón Tienen cuerpos y tienen mechas ¿Listos? Pero para que nos confirme que nos está respetando como una zona Las velas deben cerrar por encima de la zona Entonces si viene un movimiento bajista Por ejemplo, impulso, retroceso, impulso, retroceso Y cayó acá a esta zona La vela tiene que cerrar por encima Y al lado debe aparecer una vela un poco más grande En algunos casos recuerden que existen varios patrones Pero les voy a mostrar este patrón Que se llama el patrón de la vela envolvente ¿Listos? Que esta vela de acá alcista fue mucho más grande que la vela de acá bajista Entonces eso nos quiere decir que aparte de que nos está confirmando esta zona El movimiento en esta zona hacia la alza empezó a ser fuerte ¿Listos? Eso es lo que estaríamos esperando aquí en el punto del 61 Ya después de que nos confirma eso Nosotros ahí sí colocamos la operación ¿Por qué debemos esperar esa confirmación? Porque el mercado puede hacer lo siguiente Recordemos que el mercado no es recto O sea, aunque yo les estoy dibujando con líneas El mercado no es totalmente recto Entonces el mercado puede que haga lo siguiente Desde acá tomamos impulso hasta acá El mercado puede que haga lo siguiente Puede que llegue y caiga a la zona del 38 Entonces tú pienses que Alistos cayó en la zona del 38 Aquí, zona del 38 Y Alistos eso ya va a empezar a subir Pero resulta que no Que lo que hizo fue subir un poquito Y bajar hasta el siguiente piso Y tú entonces todo desesperado Cerraste la operación que habías iniciado acá Y volviste a entrar más abajo Y ahora sí, ahora sí eso sube Pero no esperaste que confirmara esta zona O que confirmara un movimiento fuerte hacia la alza Y lo que hizo fue un movimiento así Y caer hasta el siguiente piso Eso puede pasar El mercado puede caer Así como en escaleritas Y hasta que en un punto Si llega, respeta Y ahí sí se va Hasta nuestro trade profit Listo es que en este caso En este caso Podríamos, esperenme que venís un poquito más Para que en este caso Entonces podría ser una figura bandera Entonces quiero que se den cuenta Podría pasar este caso Para que se den cuenta Que no siempre va a pasar el mismo caso De que llegue a un piso directamente Y suba Sino que puede que escalonee hacia abajo Y ahí sí, arranque Ahora muchachos Escribanme en el chat Si les quedó claro Por favor